Hola amigos por aquí tenemos el desafío número 78 que se ve muy impresionante como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta tenemos una ecuación exponencial que se ve bastante interesante por aquí tenemos una raíz con radicando 3 y por acá tenemos una raíz con radicando 9 como los dos son factores de 3 yo puedo dejar expresado como base 3 y vamos a tener elevado pues algún exponente pero como vamos a tener la misma base vamos a poder igualar los exponentes eso es lo que vamos a hacer por aquí tenemos algunos 4 que vamos a poder simplificarlos sacando factor común vamos primeramente por el lado izquierdo vamos a dejar escrito esta raíz de 3 como una potencia y eso se hace de la siguiente forma tenemos un 3 que es la base y en el exponente vamos a tener una fracción en el numerador va a ir el exponente que tengamos aquí del 3 como no hay ningún exponente se sobreentiende que hay un 1 entonces aquí va a ir un 1 y en el denominador va a ir el índice a la raíz que en este caso como es cuadrada entonces es un 2 y esto va a estar elevado a la x al cuadrado muy bien igual por aquí nosotros podemos sacar factor común 4 vamos a dejarlo escrito todavía como una raíz muy bien tenemos 9 como el radicando y en el numerador vamos a poder sacar factor común el 4 que va a estar multiplicado por x y por más 1 sacando factor común el 4 y esto pues tiene todo el sentido porque 4 por x me da 4x y 4 por 1 me da 4 todo esto está sobre 4 esto lo hicimos con el propósito de poder simplificar este 4 con este 4 de aquí ahora por aquí tenemos una potencia de potencias podemos multiplicar los exponentes nos queda la base que es 3 y multiplicado 1 medio por x al cuadrado me queda x al cuadrado medios ¿si? se multiplica solo los numeradores es decir el numerador de esta fracción por x al cuadrado y esto va a ser igual por aquí tenemos pues el 9 que ya podemos también cambiarlo dejarlo escrito como una potencia como hicimos con esta raíz entonces nos queda de base el 9 y por aquí vamos a tener pues una fracción en el numerador vamos a tener el exponente del 9 el exponente va a ser simplemente x más 1 porque ya simplifique estos dos 4 entonces me queda x más 1 y en el denominador va a ir el índice de la raíz que como es una raíz cuadrada entonces va el 2 muy bien todavía no podemos igualar los exponentes porque las bases no son iguales pero en este momento vamos a igualar las bases del lado izquierdo me queda igualito como está no hay ningún cambio x al cuadrado sobre 2 del lado derecho vamos a cambiar este 9 lo vamos a dejar escrito como 3 al cuadrado 3 al cuadrado sabemos que es 9 y esto va a estar elevado a esto de aquí a x más 1 sobre 2 muy bien ahora por aquí seguimos teniendo 3 elevado a la x al cuadrado sobre 2 y esto va a ser igual y por aquí tenemos una potencia de potencias como teníamos aquí y podemos multiplicar los exponentes entonces conservamos la base que es 3 y multiplicamos los exponentes entonces multiplicamos 2 por x más 1 2 por x más 1 esto se multiplica este 2 por el numerador y me queda sobre 2 y ahora podemos simplificar este 2 con este 2 de aquí tenemos misma base en ambos lados de la igualdad por lo tanto podemos igualar los exponentes del lado izquierdo tengo este exponente de aquí que lo voy a anotar por acá x al cuadrado sobre 2 y del lado derecho vamos a tener este exponente de acá que como ya he simplificado estos dos solo me queda x más 1 todo correcto ahora me está estorbando pues este 2 de aquí por lo tanto voy a multiplicar toda la ecuación por 2 multiplicamos por 2 por aquí tenemos que poner entre paréntesis para saber que este 2 se multiplica por todo lo que está adentro y por acá también multiplicamos por 2 lo que hacemos en un lado de la igualdad también tenemos que hacerlo al otro lado y ahora pues ya podemos cumplir con nuestro objetivo que era eliminar este denominador podemos simplificarlo con este de acá simplificarlo no eliminarlo y nos queda x al cuadrado del lado izquierdo y del lado derecho nos queda esta multiplicación que hay que aplicar la propiedad distributiva primero el 2 por esta x me queda 2x y luego el 2 por este 1 me queda más 2 todo correcto ahora vamos a dejar escrito todo en el lado izquierdo de la igualdad me queda x al cuadrado menos 2x fíjense este 2x en el lado derecho es positivo y en el lado izquierdo pues queda como negativo lo mismo pasa con este 2 y queda acá como negativo todo esto va a estar igualado a 0 porque ya no va a haber nada en el lado derecho ahora si tenemos una ecuación de segundo grado que podemos resolverla con la fórmula general si es que no podemos resolverla con factoreo viendo pues la ecuación no podemos resolverla con factoreo así que aplicamos fórmula general la fórmula general es x1,2 y esto va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y todo esto sobre 2a ahora van a decir que es a que es b y que es c de aquí vamos a sacar a, b y c fíjense a va a ser igual entonces lo que le acompaña a esta x al cuadrado es el 1 b va a ser lo que le acompañe a esta x que es el menos 2 y c es el término independiente que también es menos 2 listo entonces simplemente tenemos que reemplazar en nuestra fórmula nos queda de la siguiente manera x1,2 va a ser igual a menos b b vale menos 2 menos 2 más menos más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado b al cuadrado vendría a ser este menos 2 al cuadrado menos 4 que es este 4 por a a vale 1 y c vale vale menos 2 menos 2 muy bien entonces pues esta raíz vendría hasta acá y todo esto vamos a hacer la línea de fracción sobre 2 veces a 2 por a pero a vale 1 muy bien listo ahora vamos a hacer la cuenta de una sola pongan mucha atención ustedes pueden realizarlo en su cuaderno paso a paso x1,2 va a ser igual menos por menos es más 2 más menos fíjense aquí tenemos menos 2 al cuadrado que me da 4 menos por menos me da más 4 por 2 es 8 por 1 es 8 si sumamos 8 más el 4 que me daba de acá me queda la raíz cuadrada de 12 muy bien y esto todo esto sobre 2 por 1 que es 2 todo correcto por aquí voy a escribir x1,2 y esto va a ser igual a 2 más menos la raíz de 12 se puede escribir como 2 por raíz de 3 si porque pues el 12 se puede descomponer en 4 por 3 y el 4 si tiene raíz cuadrada exacta que es el 2 sale de la raíz y me queda dentro de la raíz el 3 listo y todo esto sobre 2 aquí podemos sacar factor común el 2 entonces nos queda de la siguiente forma fíjense vamos a continuar por aquí tenemos x1,2 y esto va a ser igual a 2 factor común de 1 más menos la raíz de 3 todo esto sobre 2 simplificamos este 2 con este 2 y ya hemos obtenido las dos soluciones la primera solución x1 va a ser igual a 1 más la raíz de 3 primera solución ¿no? y la otra solución va a ser x2 igual a 1 y ahora vamos a utilizar el menos menos raíz de 3 estas son las dos soluciones para mi ecuación exponencial fantástico déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío nos veremos en otra ocasión chao chao chao